Música Trabajo de tres generaciones aquí al frente del Salón Los Ángeles de la familia Nieto desde 1937 Inicio el salón con mi abuelo, luego mi papá o retomó mi abuelo a la muerte de mi papá y luego lo tomé yo a partir de 1972 Música Hemos tenido la fortuna de que por aquí han desfilado todos los grandes músicos, cantantes, orquestas de música fratillana que han visitado nuestro país si no todos yo diría que el 90% de ellos desde las épocas del Mambo con Pérez Prado en los años 40's el Chachachá después con la Orquesta América con Enrique Jurín, Minón Mondejar después la época de la Santaner en los 60's la salsa que venía de Nueva York, de Colombia, de Puerto Rico con todos los grupos que se hicieron famosos con la disquera Fania en fin, por aquí han desfilado yo creo que todos La gente lo quiere mucho es un salón en donde mucha gente tiene muy amables recuerdos de bailes a donde han asistido de su infancia cuando lo oían mencionar por sus papás que llegaban después de un buen baile y después cuando empezaron a venir ya mayores de 18 años y también es un salón que ha participado de la vida de la ciudad Yo creo que van a vivir una excelente época todavía porque, por ejemplo, la cuestión turística al salón de baile acuden tanto turistas por ejemplo los domingos vienen camiones de Toluca, de Pachuca, de Puebla pero vienen también muchas gentes que son convocadas por conocer el México de los años 40's y el México actual en un ambiente muy familiar y eso no lo encuentran en ninguna ciudad Esperemos que haya Los Ángeles por muchos años porque tenemos nosotros el gusto, la obligación de alguna manera de hacer una propuesta que mantenga estas tradiciones porque de lo contrario nos vamos a transformar, nos vamos a uniformar como si fuéramos cualquier ciudad de cualquier país del mundo con un centro comercial en donde hay exclusivamente marcas extranjeras con una forma, una cosmovisión, una forma de entender el mundo que es la misma en cualquier ciudad del mundo Música Gracias por ver el video.